Al comienzo, entró curiosidad, no digo el tambache, porque esa palabra me la dijo una muchacha por ahí. ¿Qué es tambache? Me miró bien tallado el pantalón. ¡Órale! ¿Y te vio algo o qué? No sé. Dice, oye, se te ve bien el tambache. ¡Oh, ok! Y me quedó, gracias, le digo. Y ya me quedé con esa palabra. Mi compa me dijo, hágame una cumbia. Se me vino esa palabra. Y sí, esa es la cumbia del tambache que ahí está en YouTube, por lo menos. Y a ver, dales una capelita. Oh, por ahí comienza y dice, una tarde caminando por las calles de una gran ciudad, las mujeres me miraban y yo no me imaginaba qué es lo que querían mirar. Una tarde caminando por las calles de una gran ciudad, las mujeres me miraban y yo no me imaginaba qué es lo que querían mirar. Y yo me imaginaba, estaré muy guapo. Y yo me peinaba, me acomodaba el saco. Y yo me imaginaba, estaré muy guapo. Pero antes a mí, nadie me pelaba. Que sigo caminando, me seguían mirando. Y una señora gritando, el tambache, el tambache. Hijo mío, cérrate del tambache. Te llevaba abierto. ¡Oh, dame! Con eso me miraba. ¡Wow! Eso sí, eso sí. ¡Gracias! ¡Gracias!